Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, vamos con los favoritos del mes de junio, voy con un poquito de retraso, pero bueno Voy a tocar un poco maquillaje, cuidar lo facial y cuidado de mi, mi cuidado, yo me cuido muchísimo Ya sabéis que soy una obsesiva, sobre todo por un todo lo que sea, antiedad o mantenerse a raya Así que de eso también vamos a incluir un poquito Voy a empezar con los aparatillos, ¿vale? Esto yo creo que ya me lo habréis visto varias veces por aquí Lo he puesto aquí en un cajón porque es que aquí ya encima del tocador no me coge Y mi queridísimo glow, uy que se me cae, es que tengo aquí el otro cabezal El glow es un dispositivo corporal, ¿vale? Un dispositivo anticelulítico y drenante Que ahora para la operación bikini del verano me está viniendo divinamente Lo que tiene, como veis, va enchufado, lleva cuatro cabezales diferentes Este, no sé si se verá ahí el que más uso, mirad que está ya pobre ahí, bien usadete Y este lo que tiene, como veis, son pinchitos que no hacen daño ni nada, ¿vale? Y esos pinchitos lo que hacen es, como veis, se mueve así y cuando se enchufa se mueve en círculo Y lo que hacen es un masaje ahí muy muy bestia que nos rompe los nódulos de grasa Los nódulos de grasa de la celulitis Se nota una barbaridad, ¿vale? Hay que ser constante con el uso Pero me tiene encantadísima Luego también esto se enciende, queda una luz LED para que haga todavía más efecto Y yo me lo paso sobre todo en muslos, culete y barriga ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de la anticelulitis y todo eso, ayuda también la circulación Nos ayuda también con el drenaje de líquidos Por lo cual, en mi caso, me ha ayudado también a perder bastante peso sin hacer apenas esfuerzo Tonifica el músculo, ¿vale? Del meneo del masaje el músculo se tonifica Se compacta más la carne Y desde el minuto uno que lo usa ya empieza a ver resultados Por lo cual, eso está muy bien porque te anima, ¿vale? A ser constante A la larga el resultado es muchísimo mejor Pero al ver el resultado desde el primer momento, es brutal Yo uso siempre el cabezal este Y cuando lo uso, que tengo un poquito de más tiempo Porque yo tampoco lo uso todos los días que puedo Pero tampoco una barbaridad A lo mejor 10 minutos, 15 Hay días que menos Pero constancia, ¿vale? Constancia Aunque sea poquito, constancia Y este luego es el drenante Que como veis son circulitos Que te ayuda todavía más a lo que os he dicho antes del tema de los líquidos, ¿vale? Brutal, brutal el glow Lo tenéis disponible en el que he invitado Dejaré en la cajita de información Un código que me dieron para que os hagan descuento Y es un producto que es caro, ¿vale? No voy a decir que está tirado el precio Porque es caro, hay que invertir en él Pero es un producto que ya os digo Que da resultados Y además en la página web Se puede poner para pagar en varias cuotas Creo que a 30 euros al mes o algo así Para pagarlo un poquito más cómodamente Yo, todas las que lo habéis cogido En la primera toma de contacto Ya me estáis escribiendo para decirme Esto es una bestia Y es que de verdad Mi glow es mi glow Yo ya, esto es de la casa Es mi aparatito ojito de derecho Así que nada Lo voy a poner en su sitio Y sigo Más cositas Crema hidratante que estoy usando corporal ¿Vale? Que me tiene enamoradísima Esta de cream Me la enviaron hace unas semanas Que me escribieron por si quería probar productos Me dieron a elegir Y yo vi que lleva mandarina Allí que fui Lleva mandarina, cafeína Lleva también, creo que era manteca de carité No sé, lleva un montón de cosas Pero a mí sobre todo Lo que más me ha gustado Es que huele, que te muere Y que la hidratación que hace Es buenísima Y es una hidratación en profundidad ¿Vale? Que aguanta 24, 48 horas la piel Perfectamente hidratada Se absorbe súper rápido Y no es De estas Yo algunas cremas que me pongo ¿No? Notas como que la crema Está en la superficie de la piel Pero las capas internas Las notas resecas Esta no Esta es la que penetra Y te lo hidrata todo en profundidad El formato Como veis Es muy cómodo Es de estos tipos Así Pulsador Y El olor De verdad huele Que te muere Me voy a poner una poquita por aquí Para que veáis Que Es que no No queda pringosa Ni nada Y se absorbe Súper rápido De verdad El olorcito Es riquísimo Esta la estoy usando Sobre todo eso En brazos Piernas Barriga Culete Cuando termino De usar el glow Yo La rutina es Me paso el glow Me lucho Y luego me echo la cremita Y así es como Como voy funcionando Los días que lo Que lo hago Y veis Que nada Ni grasienta Ni nada Maravillosa Luego Esto no es Cuidado Ni nada Pero os quería hablar Creo que os lo enseñé En algún vídeo El champú este Que lleva granulitos Para esfoliar De pomelón Ya Este me lo enviaron Pero voy a pedir yo Alguno más Porque Tanto mi marido Como yo Como mi hijo Estamos enganchaditos Hay que usar Muy poquita cantidad Como he dicho Lleva granulos Por lo cual Te deja el pelo Súper, súper limpio Si tenéis pelo graso Va a funcionar muy bien Y También No reseca Con lo cual Yo lo uso solo No pongo después Ni mascarilla Ni acondicionador Ni nada Me deja el pelo Súper brillante Ahora mismo Que no estoy muy peinada No se nota el brillo Pero tengo mucho brillo Y Sobre todo El que más Lo que se ha quedado Ha sido mi marido Que lleva un montón de años Usando HS Por la capa Y HS Siempre tenía el pelo Muy graso Pues bien Probó este el otro día Y ya no usa otro Porque En el tema de la grasa Le está ayudando un montón Al hacer la exfoliación Del cuero cabelludo Y está encantadísimo Con él Más cositas Contorno de ojos Vale Os voy a enseñar tres Pero es que no paro De utilizarlo Por la mañana Este de Medicaid Me va muy muy bien Como comenté En algún vídeo Donde lo enseñaría Lleva la protección solar Del 30 Hidrata también Tiene 15 mililitros El dispensador Es muy cómodo Fijaos ya Que es que le queda poco Y Me funciona muy bien también Debajo del maquillaje Y el que estoy usando ahora Porque ya Con los calores Y todo eso El que esto lleve La protección solar Aparte de que yo me la ponga Luego Me da una tranquilidad Y si me funciona bien Y la hidratación Pues mejor que mejor Por la noche Estoy usando Prácticamente Todas las noches Este de verso De retinol Que me lo habíais recomendado Muchísimo Es un producto Que me decíais De los del mercado Con retinol Es de los más potentes Que hay Doy fe Es muy potente ¿Vale? Desde el primer día Que lo usé Me noto la zona Súper lisita ¿Vale? Como estirada Las arruguitas Más difuminadas Y demás Lo que si con este Hidratación No hay ¿Vale? Hidratación Si necesitáis Que el contorno Quede hidratado Hay que coger otro Y acompañarlo Entonces yo lo que hago Que luego Cuando ya A lo mejor Lo pongo Cuando me hago Mi rutina Y ya cuando me voy A dormir Me pongo un poquito El de hechicéido Y ya Hidrato Otra cosa Que ahora os voy a enseñar Ahora ¿Vale? Pero Este combo Si es criminal Este solo Hidratación Os va a faltar ¿Vale? Para que lo sepáis Pero El tema De Del efecto de retinol Es muy muy bueno Entonces Compensa Añadirlo En vez de usar Este solo No sé si me Me explico ¿Vale? Lo otro Que estoy usando Os lo enseño Por aquí Lo tengo aquí ¿Vale? Yo tengo Esta es mi Mi bolsita Para irme al sofá Cuando yo ya Me he puesto Por ejemplo Este de verso ¿Vale? Y ya Antes de acostarme Me voy un rato Al sofá Me llevo esto Y aquí dentro Lo que tengo Son dos cosas ¿Vale? Que me han mandado También desde SkinBity Y que Me lo mandaron Creo que Todas Todas las noches Lo he utilizado Porque ha sido También Un descubrimiento Brutal Esto es Un serum De ácido Y alurónico Que viene muy completito Lleva también Proteoglicanos Vitamina C Y aceite de chubaki Que Es un Contorno de ojos Para No Es un serum Para todo el rostro Pero a mi me lo enviaron Para Usarlo en el contorno De ojos Con el aparato Que os voy a enseñar Ahora Lleva formato Gotero Es súper hidratante Y este sí Cuando te lo Te lo aplica Deja la zona Muy hidratada Y tarda un buen rato En absorberse Que por eso Es por lo que El compañero Perfecto De esto No sé si lo conocéis Se llama Fit Eye Un dispositivo Para Específico El contorno El contorno De ojos Entonces Que es lo que Tiene De peculiar Es así De chiquitito Es como Un boli Prácticamente No lleva botones Ninguno Lo único Que lleva aquí Son los dos puntitos Para el cargador Y Se gira ¿Vale? Y así es como Se usa ¿Vale? Yo lo voy usando Hacia arriba No lleva botón ¿Por qué? Porque se activa Solo Ahí ¿Vale? Al roce Con la piel Es cuando se activa Cuando se activa Como veis ahí Lleva Luzes LED Lleva Vibración Y también Se calienta Con lo cual Tenemos Un 3 en 1 Para la zona Del contorno Con la luz Lleva Un poquito También De Anti Envejecimiento El calor Nos va a ayudar A Deshinchar La La bolsita Y que eso Drene Y tengamos Una mejor Circulación Y La vibración Y esta zona De aquí Lo que emite Son micro corrientes Como por ejemplo El Nuzbel Que tanto me gusta Pero Más reducida Porque esta zona Es más Sensible Son unas micro corrientes Muy muy flojitas Pero que el combo De todo eso Nos va a ayudar También un montón En nuestra zona Del contorno De ojos Que es lo que yo noté Desde el primer día Que lo usé Pues a la mañana Siguiente A mi parecía Que me había pasado Por aquí Una apisonadora De esas Que dejan Las carreteras Lisas Pues eso es Lo que yo sentí En mi zona La patita De gallo Igual Como efecto Efecto listing Brutal Y yo también Lo que hago Es que me lo meto Aquí En la zona Del párpado Fijo Y me lo estiro Hacia arriba Me pongo también Un poquito Del serum Y me voy estirando Hacia arriba Y también Me noto Mucha mejora En la caída Del párpado Comodísimo de usar Yo ya os digo Me pongo en el sofá Me pongo el serum Y mientras estoy viendo La tele Le estoy ahí Dando que te pego Luego no es necesario Retirar ni nada Porque el serum Se absorbe Y ya luego Lo limpio Lo guardo en su cajita Y ya está No me tengo que levantar Del sofá Que yo sé que eso Se agradece mucho Por ejemplo El glow Hay que pasárselo de pie Sentado no se puede El nufel Y luego te tienes Que quitar El conductor Y hay que volver al baño Este De todos los que tengo El más cómodo De utilizar Y como también Se ven resultados Desde el primer día Pues otra cosa Que me motiva Y que lo he incluido En mi Soy súper mega Rutina De todo lo que uso Sin Sin molestia ninguna ¿Vale? Luego ya Lo vuelve a su Posición Ya se queda apagado Y ya lo guardo yo En su cajita En la cajita Lo que tenemos Es Una bolsita ¿Vale? Que yo lo meto En su bolsita Y el cable De carga Este también Os dejaré enlace O en la cajita De información Y también Con el código O aplica descuento Así que veis Yo Lo meto ahí Meto aquí El serum Y mi bolsita Del sofá Cosas de De anita Más cosas Esto lo tengo Que enseñar Si o si La esencia De purito Que pedí a luz Fantastia El mes pasado No sé si se ve Pero la llevo ya Por aquí La estoy usando Mañana y noche Y me flipa La uso Después de la limpieza No uso tónico Simplemente uso la esencia Ya empiezo luego A poner producto Es un Una esencia ¿Vale? Es una Un producto líquido Pero No es totalmente líquido Sino que es un poquito Con un poquito De cuerpo Hidrata en profundidad Yo me lo pongo En todo el rostro En el escote En el cuello En los ojos Me lo pongo Y bueno Con los ojos cerrados ¿Vale? En los párpados En la zona del contorno Hidrata Una barbaridad Se absorbe Rápidamente Y te deja la piel Preparada Para Luego ya Los siguientes Pasos Lleva entre sus componentes Es que lleva Bastantísimas cosas Pero creo que lleva Niacinamida ¿Vale? Para Unificar el tono Y creo que también Lleva centella asiática No me acuerdo exactamente Pero que Que brutal Que total Lleva también Antiedad y todo Y luego Pues las mañanas Yo estoy poniendo El tónico El contorno De ojos Y un serum Y a correr Bueno y luego ya Aquí ya me pongo La protección solar Serum se me ha acabado El de Buitillur De antioxidante Con todo el dolor De mi corazón Lo tengo que reponer Pero antes de reponer Lo voy a gastar Que tengo ahí bastantes Por probar Y uno de los que tenía Era este De la marca Infront Se llama Serum de fruta Y vitamina Lleva también vitamina C Como veis Es de color amarillo Ya lo llevo Por aquí ¿Vale? Porque yo voy a usándolo Un par de semanas Y me está gustando mucho Es que a mi La vitamina C por la mañana Me funciona muy bien Entonces Como ya llevo La hidratación del serum Con esto No necesito tampoco Poner crema Ni nada después Es un liquidito También así Un poquito viscoso En color amarillo Huele muy rico El amarillo No afecta Al tono de la piel ¿Vale? Y yo me lo pongo Es que lo que he echado Ahí sería Para toda la cara Y cuello Y todo ¿Vale? Lo pongo Se aplica Se absorbe rápido También Y llevo ya Ahí la vitamina C El antioxidante Y todas mis cosillas Que es lo que a mi me gusta Por la mañana Sale bastante bien De precio Y este Es de De J-Style De esos de cuando Haces una compra Te dejan coger un producto Para probar Pues de esos Y lo tenía Me huele muy bien Lo tenía ahí preparado Y me está gustando Me está gustando Raramente Un producto de J-Style De estos coreanos No me gusta No me gusta a mi Así que Eso también Y luego Y creo que ya por último Termino con el cuidado facial Creo que sí Otra que me está gustando Mucho La mascarilla Esta que me enviaron Desde Sephora De Origin Que también Es de vitamina C También es antioxidante Y como os expliqué En sus días Lleva las Las casulitas Estas Que al masajearlas Se rompen Y es que aporta Un montón Un montón De luminosidad Y esta por ejemplo Los sábados Los domingos Cuando me levanto Que no me voy a maquillar Me la pongo O Algunas noches Me la pongo también Después de la limpieza Y ni tónico Ni contorno Ni nada Me pongo la mascarilla Por toda la cara La dejo ahí Toda la noche Que actúe Y ya la mañana siguiente Es cuando me Me lavo la cara Y te despiertas Con un rellenito Con una luminosidad También Maravillosa Bueno Vamos ya A bueno Bueno Entre medias Antes de pasar al maquillaje Protección solar ¿Vale? Uy que lo tiro La de Purito Me está gustando muchísimo Si recordáis La Fusion Water De DIN Antiguamente Antes de que hiciera Pelotilla Que tú te la ponías Asorbía Y ya ibas con la Protección solar puesta Pero sin que Sintieras que te hubiera Puesto un producto extra Es muy muy parecida ¿Vale? Esta sí lleva 60 mililitros Trae más cantidad Y sale tirada de precio En luz fantástica Dejo también En la cajita de información El enlace El código y todo Funde un montón Y muy muy bien Y luego Para reaplicar Le estoy dando mucho Tute Sobre todo al mediodía Cuando salgo del trabajo La de que hizo Amerville Que es la que os enseñé El otro día Que es en formato Bruma Que es aerosol Con lo que la bruma Sale súper finita Y funciona también muy bien Y se nota ahí Que llevan la barrera Cuando te da el sol en la cara La única pega Que tiene esta Bueno dos pegas Es que casi siempre Que está agotada En luz fantástica Porque se ve que Que huelan Y que no punde mucho Que yo ya La llevo por aquí Porque claro Tú pulsa ahí Empiezas a hacer así Y eso suelta producto Suelta producto Y esto baja 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 Pero Es muy buena ¿Vale? Así que también Muy muy recomendada Ahora ya sí Vamos a pasar A cositas de maquillaje Ahí voy Ahí un poquito random Porque lo tengo todo por aquí Y se me olvidó alguna cosa A ver Que la tengo por aquí Voy a empezar Aquí Con bronceadores Este mel Le está dando muchísimo uso Al bronce El líquido De Chante Kale No sé si me lo habréis visto En algún vídeo Yo creo que sí Es maravilloso El líquido Conde mucho Es muy parecido Al laguna líquido De NAR ¿Vale? Pero Yo creo que Casi casi Que todavía Más fácil De integrar Y de difuminar Que el laguna Este trae 20 mililitros Trae poquito Pero es que Con una gota Tienes para los dos Los dos pómulos Y por la cara Y por todo Está ahora mismo También agotado En luz fantástica Pero os dejaré enlace Porque lo van a reponer Ya que lo reponen En breve Luego En formato Polvo Aunque este mel Ya os digo Que polvo He usado poco Casi todo Ha sido Crema o líquido Este Está cayendo Este mel Muchísimo Bueno ha caído Este mel Muchísimo El Glow Whip De Buda Yo uso El tono El tono 3 Y como Siempre os digo Como va así Como marmoleado Podemos jugar Con la intensidad Del tono Dependiendo de que suena Cojamos el producto Aunque yo Lo suelo usar Mezclándolo todo Vale Yo paso la brocha Así en círculo Cojo De todos De todos los tonitos A la vez Y es lo que me Me pongo A ver que me lío Voy a ir poniendo Por aquí Por allí Por allí Para no No liarme Este ha llegado Pisando fuerte Tocando las palmas Y haciendo Haciendo la ola El serum este De Natasha Mirad que cuando Me llegó Cogí una gota Y me lo puse En la mano Y vi que tenía Partículas Digo Madre mía Que voy a padecer Aquí una Una bolita De arbol de navidad Cuando me ponga esto Pero es que luego Me lo puse Y en la piel Las partículas No se aprecian Y la luminosidad Que aporta Es brutal A la vez que hidrata Que te revitaliza La piel Y que Todos los días Que me lo pongo Y salgo Por Instagram En stories Siempre me decís Que luminosa Se te ve la piel Que bonita Se te ve la piel Hoy Y sigo usando Las mismas bases Pero que pasa El truco Está llevar esto Esto debajo Ahora lo llevo Vale He grabado un vídeo De productos nuevos Que lo vais a tener Más adelante Y he probado Una base Que Queda bastante mate Pero a pesar de que La base quedaba muy mate Esto Como que le pegaba Un chute Desde dentro De glow Impresionante Me ha gustado muchísimo Aparte huele súper rico Y cunde mucho también Así que eso por ahí Luego Iluminadores Este de Saigoo Me está gustando Un montón Líquido El tono Noob Y Lo cogí en el pack Con el polvo El polvo Todavía No Lo estoy probando Porque tuve que hacer Me lo tuvieron que cambiar Ir a más Dos veces Y No me ha dado tiempo De probarlo en profundidad Pero este sí Me gusta mucho Refleja la luz Preciosísimamente bien Es un tono Entre rosado Melogotón No es amarillo Ni champán Que pega prácticamente Con todos los maquillajes Que te hagas La luz Es como si Emanara de tu pómulo No lleva partículas Ninguna Se integra Se difumina súper bien Y aguanta muy bien El paso de la hora Lo único que no me gusta Es que el bote es de cristal Y cada vez que lo tengo por aquí Tengo terror De que se me caiga Y se me rompa Pero por lo demás Me ha encantado Lo iba a poner de bien O lo voy a poner volcado Por si se cae Más Iluminadores Ya os digo Que ha sido el mes De la crema Y los líquidos El de Danesa Mayri Este transparente Me flipa Ahora estoy aprovechando Que tengo el pelo corto Y no se me mete En la cara Para usar todos estos productos Que si tuviera el pelo largo Se me quedaría el pelo pegado Pero no Ahora no Este ya os digo Un producto Un bálsamo Transparente Pues a los ojosillos ¿Vale? Que tú te lo pones ahí Te da un aspecto ahí Glow Un efecto húmedo Un efecto Que me encanta Ahora Hay algunos que llevan color Y hasta cada uno Que tiene así un tono Así como sandía O algo así Que me tiene loca Me estoy frenando Pero al final Lo voy a tener que coger Otro también Del mismo rollo Pero con Un toque rosadito El baume sentiel De Chanel Que está el tono rosé Este también Lo hay en transparente Pero este el tono rosé Y también queda Preciosísimo También lo he estado Usando mucho este mes Bases de maquillaje He usado alguna que otra Pero la que La que le he dado Un toque que te muere Ha sido la lista De Yamaguan No sé si lo veis Como le he subido Desde abajo Ha subido bastante Como ya os dije La pedí en la página web Al ver que ponía Que era un efecto Black skin Fui de cabeza El efecto Black skin No lo tiene No nos vamos a engañar No tiene un efecto Black skin Pero si tiene un efecto Muy luminoso Con un toquecito glow Es muy ligera Y la piel Es que se ve Tan sana Y tan bonita Que es que no paro De usarla Luego también Me controla muy bien Los brillos Y me aguanta muy bien El paso a la hora Es muy cómodo También el formato De utilizar Y se está convirtiendo En una de mis Favoridísimas Del verano Así que esta Tenía que salir Por aquí En base No he cogido ninguna más Porque ya os digo Que día si día También He usado esa He usado también Un poco Así la de chante Que iría a denar Pero esa Es la que se Se lleva la palma Luego Colorete Le he dado Mucho dute a este Tengo también El tono este Pero este El coral cutie Es que me encanta Es que cada vez Que el maquillaje Me combina Con el coral Me lo encasqueto Es muy muy bonito Ya os dejé El vídeo de compra Donde visteis El suave Y todo Y me gusta un montón Me preguntabais También en el otro vídeo Si me gustan más Que los líquidos De Natasha No Los líquidos de Natasha Me siguen gustando más Lo que pasa Que este Me gana muchos puntos Por el tono ¿Vale? Es que el tono Me encanta Y la luminosidad Y todo Pero los de Natasha Siguen teniendo Un puntito Por encima En el podio Y luego De los días Que he sellado Con polvo O he tenido Un acabado en polvo He estado usando También muchísimo Esta paleta Que es que Da mucho juego A pesar de que Solamente son dos tonos Porque se pueden usar Mezclados Se pueden usar Por separado Esto lo puede usar Como bronzer Se puede hacer Muchas cosas con ella Y hagan lo que haga Siempre El pómulo Queda Precioso Así que Esta es otra De las más Más utilizadas Más utilizados También Que lo he estado Usando Todos los días Prácticamente Soy muy cansina Pero es que No uso otra cosa Desde que llegaron Los lápices de Natasha ¿Vale? Ya sabéis que yo Desde hace muchos años Solamente utilizo Los demás A veces De vez en cuando El de Urban Decay Pero es que han llegado Estos Y los demás Los tengo ahí muertos De risa Porque es que No lo he vuelto A tocar Prácticamente Los tres tonos Que hay Los tres tonos Que tengo Si hubiera más Más que tendría El borgoña El marrón Y el negro Pigmentadísimo Yo lo uso En la línea de agua Esto no se mueve Y como siempre os digo La única pega que hay Es que cuesta desmaquillarlos Porque cuando los vas a desmaquillar Están intactos Y tienes que retirar Como si estuviera recién puesto Y cuesta desmaquillarlos Pero brutales Brutales Luego Este mes también Aparte de la paleta De Make Up For Ever Que ya sabéis Que es mi favoritísima Para corregir la ojera Los días que yo así Con más prisa Por darle no pararme A mezclar tonos He estado usando también Los correctores estos De Bar Mineral Que también me va muy bien Yo tengo los tonos Light y Medium Y son muy cremositos No tienen una cobertura Muy alta Tienen una cobertura media Pero como yo siempre Me pongo el precorrector De Criolán Debajo Luego realmente No necesito una cobertura Muy alta Siempre os digo Que prefiero Que la zona quede jugosita Y que no me remarque mucho Las líneas Del contorno Que ahora con todos Hechos chismes Es verdad Que tengo bastantes menos Y lo estoy usando También muchísimo Los dos tonos Que tengo Luego En polvitos De sellado Le he estado dando También este mes Mucha caña A los de Danesa Mayril Los días que sabía Que iba a estar expuesta A las calores de Córdoba Y que iba a sudar Y todo Porque estos Matifican muy bien Dejan un efecto Como fotos Son muy bonitos Y los días que Sabía Que no iba a salir Del aire acondicionado O estar en un lugar Fresquito Los de Chantequil Es que los de Chantequil Ya sabéis que me encanta El otro día Los pusieron Estos mismos Los rebajaron mucho En Spey y en K Os dejaré en la En la cajita De información Por si todavía Quedan Porque estos Fueron edición limitada Y estaban ya Botadísimos En todos lados Más cosas Sombras de ojos Yo creo que este mes He usado más ¿Vale? Pero lo que más Más he usado Ha sido Esto De base ¿Vale? Combinándolo Con Luego toppers De Ades Con Metis Esta paleta De verdad De las tres Que cogí De la Nesa En crema Es la que más estoy usando Y como siempre os digo Aunque los colores Dan miedo Porque algunas veces Dan miedo Luego en el ojo No quedan Tan tan flúor Y poniéndole cositas Encima O mezclándolo Entre sí O mezclándolo Con otras Fórmulas Con los colores Por ejemplo Dan muchísimo juego Luego las paletas De Ades Esta por ejemplo La Plain Jane Que es toda De cristalitos De topper Y de sombras Digamos De finalizado Pues que pasa Que al meterle El base En crema Con tonos Bien pigmentados Es que se crean Unos combos Vamos Que yo parecía Que ira Todos los días De este mes Iba de festival Esta es otra Que me ha encantado También he estado Usando bastantito Vale Ya llegó Más últimos de mes Pero cuando Desde que ha llegado La he usado Porque me encanta Y ya os digo Que en los ojos No he salido Así de colores Estrasmóticos Este mes He estado Muy festiva Muy festiva Labiales Vale Labiales Yo creo que El que más he usado Ha sido este De Maybelline Que os comentaba Que es una gama nueva Que ha sacado Que son Resistentes A todo A todo Yo he desayunado He almorzado Me lavo los dientes Y ha seguido intacto El tono que yo cogía El 35 El chiqui Vale Y quiero cogerme Alguno más Luego también Los días que quería Más jugosidad Más cremosidad Le he estado dando Mucho uso A Yasmine De Chante Kale Que también me encanta Me lo pongo solo O si quiero potenciarlo Le meto debajo Un perfilador A todo el labio Y otro que he usado También mucho A pesar de que Creía que No lo iba a usar Mucho en verano Lo iba a reservar Más para invierno Otoño El Cinnamar No Cinnamar Velvet De Lisa Elri Que también Yo he combinado Con Cuando me he puesto Festiva Festiva Tope Yo creo que Que ya está Que ya está Más o menos Todo Si yo creo que si Ah bueno no Y la máscara de pestañas La que me ha usado La de Buzon Cosmeti Que hace Pestañaza Tiene el cepillo Así como retorcido Yo no sé Si hiciera la formulación Al cepillo Pero Brutal también Como funciona Ahora ya sí Terminaron los favoritos De junio Contadme si coincidimos En alguno Contadme No sé Contadme cosita Aquí en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Besitos Gracias